Desde la terminal intermodal Batalla de Araure, acá en el estado portuguesa, se sostuvo este encuentro con la participación del ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y todas las autoridades de Bolipuerto y el gobernador de la entidad. De verdad quería, estamos observando en las primeras de cambio todo el potencial de empresarios que van a estar acá presentes, que están colocando mercancía, que están produciendo, que están generando empleo, que están generando lo que son las perspectivas de la Venezuela potencia y lo que hemos visto en este comienzo, en este recorrido, de verdad debemos felicitar a nuestro compañero gobernador porque en verdad ha logrado una articulación perfecta entre lo que es el gobierno nacional con el interpuerto de Araure, gobierno regional, los gobiernos municipales y el sector privado y el poder popular. Por su parte, el gobernador de la entidad, Primitivo Cedeño, destacó la importancia de este encuentro ya que desde esta región se producen los cereales y los alimentos que requiere el país. Y bueno, esto demuestra la potencialidad que tiene Portuguesa, uno de los estados donde más se está sembrando, uno de los estados donde más estamos convirtiendo esa materia prima y uno de los estados que ha estado saliendo para el mundo con su producción. Donde el presidente, nuestro hermano, nos ha pedido producir, producir y producir. Este año vamos a sembrar una gran cantidad, seremos el estado que más maíz va a sembrar o se está preparando para ese avance que necesita el estado. Los productores y las agroindustrias, no solamente de la región, sino del centro occidente del país, pueden a través de este sistema ferroviario importar y exportar su producto a los diferentes países del mundo. Desde el estado portuguesa, reportó Frayman Yalles, la noticia. Tenemos un espacio deportivo y tenemos una bastante misión.